Hola, buenas tardes. Soy Felicidad Aveleira y desde este bellísimo Zócalo de la Ciudad de México, los invito a este especial donde destacaremos la lucha de las mujeres por buscarse un espacio propio dentro de la sociedad, la política y los deportes. Nada más para que se den una idea, hay 94 hombres por cada 100 mujeres en este país y aún así, el género femenino sigue siendo minoría en los puestos políticos y de poder. Claro, sí ha habido avances, pero todavía no asciende una mujer a la silla presidencial. Precisamente, las elecciones presidenciales están ya muy cerca y las mujeres forman parte esencial de este proceso político. De hecho, dos mujeres mostraron interés por estar dentro de la boleta electoral. Y es que aunque hay muchos problemas que ajejan a México, como la violencia o la corrupción, hay muchísimas mujeres que desde sus trincheras están trabajando fuertemente por generar un cambio positivo en su país. Los invito a conocer algunas de ellas. Caminan por las calles de México. Son 61.4 millones de mujeres que cada día se levantan y trabajan para hacer de este un mejor país. Las mujeres somos luchonas, somos trabajadoras, somos la máxima. Es el único que sirve para exportación. Norma Comerciante en un mercado es solo un ejemplo de la disputa de género que aún existe en una sociedad como la mexicana. Vivimos en una sociedad donde le damos mucha importancia más al hombre. Las cifras indican que hay al menos 100 mujeres por cada 94 hombres. Y aunque son mayoría, aún carecen de igualdad en ámbitos como el político. No hay un piso parejo de oportunidades para todo mundo. Marta Lamas, considerada la pionera del feminismo contemporáneo en México, asegura que la independencia económica es la clave para que las mujeres puedan adquirir un papel preponderante. Lo que todas las mujeres podrían hacer para tener un nivel mayor de participación y tener menos situaciones de subordinación es lograr la autonomía económica, trabajar. Y aunque la brecha aún es muy grande, hay mujeres que desde su actividad académica se han atrevido a alzar la voz. Es el caso de Rosaura, quien conocimos en esta universidad. Ella protestó frente al presidente Enrique Peña Nieto. Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Decidí que quería hacer algún tipo de protesta en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El pasado 12 de enero, Rosaura recibió el premio de investigación en Humanidades de la Academia Mexicana de Ciencias. Ese día, sin importar las indicaciones del Estado Mayor Presidencial, portó una playera con la leyenda, nos faltan 43, y habló con el primer mandatario. Este me dijo que sentía mucho mi causa, pero que los muchachos de Ayotzinapa desgraciadamente habían fallecido, ¿no? Hay una turba enardecida en internet. La juventud femenina no se queda atrás. Tamara de Anda, comunicadora y escritora, se ha encargado de visibilizar el acoso que todas las mujeres sufren en las calles. Un taxista me acabó de acosar. Yo vayó caminando por la calle, era un taxista que estaba estacionado esperando a su pasajera. Estoy harta, como todas las mujeres que habitan... Después de compartir su experiencia en redes sociales y llevar al taxista al juez cívico, Tamara fue víctima de amenazas. A pesar del miedo, no paró y ahora encabeza una campaña contra el acoso. La verdad es que a las mujeres no nos gusta que nos griten cosas en la calle. Sin importar su actividad, todas tienen algo en común. Son mujeres mexicanas que buscan crear conciencia y construir igualdad. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.